¡Hola amigos! Yo deseo que todos se encuentren muy bien. Hay un dicho popular que dice, las comparaciones son todas odiosas. Y en este video hoy quiero hablarte de la triangulación que hacen los narcisistas. ¿Por qué y para qué hacen una triangulación con las personas que aman, que son sus parejas o con sus familiares? ¿Qué es lo que pretenden y qué es la triangulación? Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística y también abogada. Te invito a que escuches este video para que puedas conocer este concepto, la triangulación de los narcisistas. Queridos amigos, sabemos que los narcisistas son personas con un perfil netamente manipulador. Son personas que tienen el afán de controlar, ejercer un poder y un dominio sobre la pareja o sobre sus seres queridos, sobre sus amistades o familiares. Para esto se valen de muchas estrategias de engaño y de manipulación. La triangulación es una más de esas estrategias que utilizan muy seguido los narcisistas de cualquier estilo para poder tener a la víctima en un juego, en un juego muy cruel, encerrarla en una dinámica muy conflictuada que lleve a erosionar la autoestima, la autovalía y el amor propio de las víctimas. Quiero dejar claro que la triangulación en sí mismo no es igual a la infidelidad, es parecido pero no es lo mismo que la infidelidad. La triangulación la puede ejercer tanto un narcisista, hombre o mujer con su pareja, pero también la triangulación la puede ejercer una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, hermanos con hermanos. Es decir, la triangulación es una estrategia muy cruel destinada a disminuir la personalidad, la individualidad de una persona determinada y puede ejercerse tanto en el ámbito familiar, también en lo laboral y en las relaciones de pareja. La triangulación es incorporar a otra persona, una tercera persona en un vínculo. Es decir, en la relación de pareja, la triangulación va a consistir en que él o la narcisista ponga en el medio de esa relación a una tercera persona para generarle un conflicto, para poder desestabilizar a su pareja, para poder encerrarla, envolverla en una nube narcisista y así ejercer un control, una manipulación y un dominio. Pero no es el hecho de la infidelidad en sí misma, porque esa persona que él o la narcisista introduce en su vínculo de pareja, tal vez no tenga ni conocimientos ni idea de lo que el narcisista está haciendo con la pareja. Tal vez esa persona que introduce para generar celos a la pareja, tal vez ni siquiera tenga un vínculo cercano con ese narcisista. Es decir, la triangulación es comparar a la pareja con una tercera persona, es meterla como quien mete la manzana de la discordia en la relación. Esto no significa que ese narcisista, hombre o mujer, tenga una relación efectiva con la persona que elige para triangular a su pareja. Puede tener un vínculo de amante con él o la narcisista, pero también la triangulación puede ser irreal, es decir, puede ser inexistente. ¿Para qué utiliza esto? El o la narcisista busca una persona para poder insertar en la relación de pareja una comparación constante con su pareja. ¿Por qué lo hace, amigos? Para desestabilizarle a la pareja, para generarle un estado de confusión, para generar celos, para despertar una especie de curiosidad y de hechos de investigación que va a empezar a ser la víctima creyendo que hay una infidelidad de por medio, esa víctima se va a terminar convirtiendo en una superagente como el programa Agente 86 investigando, viendo el celular, viendo todas las cosas para ver con quién su pareja la engaña. Pero esto puede ser una de las tantas mentiras patológicas que el narcisista introduce en la pareja. En el sentido de que esa persona que nombra tanto en la pareja, tal vez sea de lo más insignificante para él. La triangulación consiste en que él o la narcisista empiezan a alabar, a comparar a una persona con su pareja. Entonces, en medio del vínculo, él o la narcisista va a empezar a hablar constantemente de una persona, de ese compañero de trabajo o de esa compañera de trabajo que le va a empezar a insertar a la pareja en una conversación cotidiana. La pareja va a escuchar la comparación de ella con ese compañero de trabajo o compañera, lo va a ver a esa persona hasta en la sopa, es decir, en todo momento, en todo lugar. La persona narcisista va a empezar a devaluar comparando a la pareja con esa persona que él conoció y que va a querer demostrar que quedó fascinado. Le va a hablar de las cualidades de una persona que ha conocido. Esto se hace para generar un conflicto en la relación, para poder generarle una especie de celos permanente y de un apego inseguro a la pareja. Todos los narcisistas generan un apego inseguro en la pareja porque los únicos que pretenden tener una seguridad exclusiva sobre la pareja son ellos mismos y siempre quieren que la pareja establezca con ellos un modo inseguro, es decir, un modo que no es seguro, que no es estable y que no es fijo. Con esto el narcisista va a pretender demostrarse ante su pareja, hombre o mujer, como una persona muy deseada, como una persona requerida, como una persona por la cual muchos pretenderían estar en su lugar. Es decir, va a generar una competencia, va a mostrarse, va a vender la idea que es una persona muy deseada por otros, con el afán de que la víctima ejerza un esfuerzo extraordinario sobrehumano para poder seguir cumpliendo los deseos de ese narcisista. Entonces triangula la relación, introduce en su vínculo a una tercera persona, esto es la triangulación. Vuelvo a decir, no significa que exista en la realidad. Tal vez esa persona que tanto le nombra un hombre a una mujer para compararla de una manera maligna y capciosa, tal vez esa relación con el narcisista, vuelvo a decir, sea casi inexistente. Tal vez sea una mentira patológica más o tal vez tenga un vínculo de verdad. Pero la intención concreta del del o la narcisista de triangular a alguien es para introducir una comparación maliciosa, es para desestabilizar, para erosionar el amor propio, la autoestima, la autovalía de esa pareja que tiene. Esto es en el caso de las relaciones de pareja. Ahora, les dije en un principio que la triangulación también existe en el ámbito familiar. Lamentablemente existen madres o padres psicópatas integrados que sabemos que, si bien no son lo mismo que el narcisista clásico, sabemos que todo psicópata integrado también de por sí es narcisista. Y no todo narcisista es un psicópata integrado. Pero existen madres, padres psicópatas integrados que triangulan a sus propios hijos. ¿Cómo es esto? Se preguntarán. ¿Qué quiere decir? Esa madre o ese padre psicópata integrado empieza a alabar, por ejemplo, a los hijos o a un hijo de un amigo suyo o de un pariente suyo. Lo halaga, lo alaba y lo resalta frente a sus propios hijos, queriendo establecer un estatus diferente. Es decir, queriendo poner a un hijo de un amigo o de un pariente en un pedestal para, a su vez, bajar a los niveles más bajos a sus propios hijos para devaluarlo. Tal vez parezca mentira que una madre o que un padre triangule a sus propios hijos comparándolos con otros, con la finalidad de devaluarlos. Esto es como un castigo hacia los hijos. Es como diciendo, el mensaje es, yo te tengo por hijo, pero los hijos de mis amigos son mejores que tú. Esto es una técnica altamente cruel, muy cruel y muy maliciosa. Y no es una actitud que se produzca por error, absolutamente. Porque en sí mismo, queridos amigos, la maldad, la premeditación, la intención maliciosa, nunca es un error. Nadie comete un acto de maldad por casualidad. La maldad es una estrategia de hacerle un daño a otro y premeditado y bien pensado. Esto es típico de los psicópatas integrados, que como ya sabemos y ya le dije, son todos narcisistas. ¿Por qué una madre o un padre devalúa a un hijo hablándole constantemente, despertándole celos, envidia y odio a otras personas? ¿Por qué introduce en su relación de madre o de padre a sus hijos, le introduce otra figura parental para generarle a él un vínculo inseguro, un apego inseguro? ¿Por qué querría humillar una madre, un padre a un hijo? ¿Por qué pasa esto? Se pregunta a todo el mundo esto. ¿Cómo puede ser que de la misma sangre una madre o un padre devalúe a sus propios hijos? ¿Podemos pensar que esto lo realice una pareja? Claro, está por miles de razones, resentimientos, odios, venganzas, lo que quieran asignarle. Pero el ser humano, las personas no están adaptadas para que sean sus propios padres los que le evalúen a sus hijos. Y contestando la pregunta, ¿por qué lo hacen? Por el mismo tipo de trastorno de personalidad que padecen. En cuanto al narcisismo, sabemos que son seres muy envidiosos. Y llega un momento que lamentablemente en ciertos estilos de narcisismo, como el narcisismo perverso, el maligno, terminan envidiando cruelmente a sus propios hijos. Madres narcisistas perversos, perversas, envidian a sus propios hijos. Y entonces empiezan a utilizar este mecanismo cruel de triangulación. Entonces, esa madre psicópata integrada, o ese padre psicópata integrado o narcisistas, empiezan a hablarle a sus hijos para manipularlos. A decirles, el hijo de mi amiga preferida, el hijo vive desviéndose por la madre, le compra esto, le hacen caso, en cambio ustedes a mí me ignoran. Y así empieza también a generar la triangulación para conseguir una suerte de chantaje emocional, de manipulación. A veces, para ejercer esto que les estoy diciendo, una manipulación para ellos seguir con el control, dominio y explotación a sus propios hijos. Y otras veces por una gran envidia. Y los hijos, cuando van creciendo, toman nota de esto y se preguntan, ¿cómo puede ser que mi propio padre me haya envidiado tanto? ¿Cómo puede ser que mi madre me haya envidiado? ¿Por qué? No hay una respuesta desde el punto de vista espiritual, ni siquiera desde la normalidad. Tenemos que buscar la respuesta viendo y entendiendo que eso es propio del trastorno de personalidad que posee esa mamá y ese papá. Porque no es lo normal, no es lo natural. Lo normal y lo natural en una madre, en un padre, es alegrarse con los logros de sus hijos, es tratar de facilitar a sus hijos la realización de ellos, sentirse feliz con sus logros, tratar de colaborar, de ayudarlos. Eso es dentro de los parámetros normales, queridos amigos. Pero ¿qué pasa cuando esos padres son psicópatas integrados o tienen un grado de narcisismo, de perversidad y de maliciosidad? Narcisismo es maligno. Esto no es lo que ocurre. Comienzan a triangular, comienzan a comparar para desestabilizar a sus hijos por envidias, también por celos. Tal vez ese hijo es exitoso, tal vez ese hijo pudo lograr lo que ellos no pudieron lograr y empiezan las frustraciones y entonces para golpear la autoestima de ese hijo le empiezan a hablar de los hijos de sus amigos para compararlos. Y esto produce una herida muy grande en los hijos, un dolor, una angustia, una soledad terrible porque tanto duele que hasta da vergüenza contárselo a alguien. Da vergüenza, cuentan las víctimas de padres psicópatas integrados, cuentan que sienten hasta una profunda vergüenza de decir mi madre, mi padre, me envidia y genera comparaciones y me humilla porque lógicamente es un vínculo tan íntimo que cuesta hablar de esto, ponerle palabra. Sin embargo, es necesario hablarlo, comunicarlo y buscar una orientación psicológica para poder gestionar esta situación. Entonces, amigos, la triangulación es ejercer una comparación maliciosa, maligna, premeditada, introduciendo en la relación, en un vínculo, sea de pareja, sea de familia y hasta de amistades, introduciendo una tercera persona al solo efecto de generar una desestabilización emocional en la persona, al solo efecto de generar un modo de apego inseguro, de generar una competencia maliciosa y en definitiva de lograr la destrucción de la identidad y de la personalidad de esa persona. Esa persona que ha sido triangulada en ese sentido, triangulada, perdón, es una persona que siente, empieza a sentir una disminución de su sí mismo, empieza a perder su identidad, a perder su amor propio y empieza a llenarse de culpas, de bucles mentales diciendo tal vez tengas razón, tal vez yo soy ineficiente, a lo mejor yo no sirvo para nada. Empieza a erosionarse la autoestima y se empieza a comparar a sí misma con esa persona que trianguló, ese narcisista. Y esto es lo que genera la confusión mental, esto es lo que genera la disonancia cognitiva y con los años la persona, la víctima se termina convenciendo de que tal vez ese narcisista que era su pareja tenía razón, tal vez la otra persona que tanto nombraba es mucho mejor, era mucho mejor que ella misma. Esto no es más ni menos que una más de las estrategias crueles y maliciosas que ejercen los narcisistas y psicópatas integrados, vuelvo a decir, no solamente con las parejas, sino también con los hijos hermanos y hermanos con hermanos. Es despertar ceros, es despertar envidia al otro. ¿Para qué? ¿Y por qué? Por el simple hecho de que las personalidades con trastorno narcisista, sean el narcisismo o psicopatía integrado, reciben un combustible emocional negativo que los alimenta, les alimenta su ego y los empodera. Con esto, ellos se sienten superiores, es un juego mental que hacen y que los alimentan y engordan ese ego y le dan un sentido a su vacío existencial. Se nutren también del combustible negativo. Cuando no reciben el combustible positivo de adoración, de aplaudidores, de idolatría, empiezan a buscar y a sentirse contentos con el combustible emocional negativo. Es muy probable que una madre o un padre narcisista o psicópata integrado, después de ver que su hija o su hijo se deprime, ese narcisista se siente contento porque logró lo que quería, desestabilizar a esos hijos. Parece algo de película y realmente no parece cierto esto, pero las víctimas de narcisista y de padres psicopáticos es esto lo que cuentan y lo que relatan. Las víctimas así lo cuentan. Cosa de no creer, pero tan cierta y tan auténtica como que existe un sol y como que existe Dios. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es buscar un apoyo psicoterapéutico, perdón, si no pueden gestionarlo de buena manera. Es necesario que la persona reconozca el grado de trastorno, de personalidad que tiene esa pareja o esa mamá o ese papá. Esto no quiere decir tal vez que deje de amarlos porque puede sentir compasión por ellos. No quiero decir que es necesario devolver mal por mal porque esto no es bueno tampoco. No es bueno odiar, no es bueno la venganza, no es bueno el rencor porque solo lastima a la persona. Pero sí es bueno detectar este trastorno de personalidad para defenderse de eso y no permitir que la autoestima, que la identidad y la personalidad de la persona valga la redundancia quede destruida. No permitir más este abuso narcisista o psicopático, sea de una pareja, sean de los padres, sean de hermanos o sean de amigos. Queridos amigos, yo espero que esto les sea de utilidad. este concepto nuevo que se utiliza de la triangulación, un concepto que muchos confunden en sí mismos con la infidelidad, pero vuelvo a decir no es lo mismo, es como primo hermano, es parecida, pero no es lo mismo. Se puede triangular en una relación sin ser infiel porque es irreal la situación que se inventa para generar un daño al otro. Yo espero que les sea de utilidad para que lo puedan distinguir y defenderse de esta estrategia tan cruel que destruye familias y parejas. Les pido también que si no están suscritos a mi canal, se suscriban al canal para que aumente esta comunidad y entre todos podamos saber aprender cada día más de qué se trata esto, del trastorno de narcisismo, de la personalidad del psicópata integrado, cómo es eso, de qué se trata. En este canal estábamos hablando de este tema para ayudarnos entre todos. Si les identifica el video, les pido también que me pongan un like con su mano, así ayudamos a crecer también la comunidad y si consideras que alguien necesita una orientación porque está con confusión, no sabe distinguir qué es la triangulación, compartí este video con quien piense que lo necesite. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón como siempre lo hago y en este día que es el primer día del mes de noviembre les deseo de corazón a todos que tengan un mes de noviembre bendecido y en victoria. nos vemos si Dios quiere en el próximo video. Chao.